Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Expresa en gramos. Tenemos kilogramo, kilogramo, kilo, kilo. Ah, bueno, entonces hay que recordar que un kilogramo es igual a 100 gramos. No, disculpeme, un kilogramo son mil gramos. Casi, casi comienzo cometiendo un error, pero no, no, está bien, ahora sí. Un kilogramo equivale a exactamente mil gramos. Y teniendo en cuenta esta equivalencia es que vamos a tener que desarrollar lo que nos pide la pregunta. Si un kilogramo equivale a mil gramos, entonces medio kilogramo que tenemos allí, ¿a cuánto equivale? La mitad de mil es 500, entonces medio kilogramo equivale a 500 gramos. Esa sería la primera respuesta. 500 gramos, la mitad de un kilo. Un cuarto de kilogramo, o sea, es la cuarta parte. Mil entre cuatro es 250. Entonces un cuarto de kilogramo son 250 gramos. Estamos dividiendo mil entre cuatro. ¿No? O sea, que en este segundo, aquí lo que hemos hecho es ir dividiendo. La mitad de un kilogramo sería la mitad de mil. La mitad de mil es 500. Luego, nuevamente, otra mitad. La mitad de la mitad sería un cuarto. Y sería la mitad de 500, es decir, 250. Si quisiéramos incluso podríamos seguir una vez, bueno, varias veces más, ¿no? Allí la mitad, un octavo sería 125. Y así podríamos continuar, ¿no? Porque el kilo se puede ir dividiendo. Aquí tenemos un kilo y medio. Un kilo es mil, medio kilo es 500. Entonces un kilo y medio es mil más 500. Y mil más 500 es mil 500. Allí tenemos mil 500 gramos. Y por último, dos kilos, un cuarto. Bueno, dos kilos es dos mil. Hasta allí estamos claros. Dos kilos es dos mil, un cuarto es 250. Entonces sería dos mil, doscientos cincuenta. Dos mil, doscientos cincuenta gramos sería dos kilos, un cuarto. Bien, espero que esta pregunta sobre unidades de medida y equivalencias entre el kilogramo y los gramos se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.